La vida de Daniel, un joven estudiante universitario, da un vuelco una fría y lluviosa tarde en la que un acontecimiento inesperado abre en él una senda de violencia y confusión. A pesar de querer luchar contra esos impulsos que echan por tierra todo lo que había llegado a ser, Daniel se verá sobrepasado por ese oscuro secreto que él mismo oculta en su mente. ¡Gracias!